Bueno, hoy ha sido un gran día. Hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias de diferentes congresos, de diferentes parlamentos y estamos buscando las mejores prácticas. Hoy el tema es la participación ciudadana y queremos promover la participación ciudadana, que no sea solamente algo pasivo, que la información que es pública esté disponible para todos, sino que sea información de fácil acceso, de fácil entendimiento y también para que se pueda aprovechar de diferentes maneras para generar contenidos, para generar debate y para lograr la participación ciudadana. Cordial saludo a todos.